¿Cómo se siente cuando llegue al parque? Bien, muy feliz. Ya esperaba la oportunidad de poder jugar esta liga tan bonita. Muy, muy bien. Estoy muy feliz. Estaba esperando a jugar en esta liga hermosa. Sabías que la gente iba a ser grande. ¿Cómo te apreciaste la gran ovasión en el camino? Tu sabías que iba a haber un montón de gente. ¿Cómo te sentiste con la ovación que te dieron en el momento en que entraste? Fue una alegría muy bonita. Sentir todo el cariño de la gente. Sabía que iba a haber gente en este partido. Fue un buen sentimiento tener a todas estas personas que vienen y hacer todos los ruidos que hicieron. Sabía que habría muchas personas que vienen a este partido. Así que fue un buen sentimiento. Me llenó de motivación para hacer las cosas bien dentro del partido. Me llenó de motivación para hacer cosas muy bien durante el partido. Y te salió de golpe de momento. ¿Eso se siente bien también? Y te faulearon inmediatamente. ¿Cómo se siente eso? Fue la bienvenida. Pero bien, gracias a Dios me sentí bien. El equipo sacó tres puntos muy importantes. Así que es lo que queremos, ¿no? Sí, fue un bienvenido. Así que, al final, lo más importante fue obtener los tres puntos. Así que me siento muy contento de ganar. ¿Qué piensas de la competencia? ¿Qué te pareció la competencia? Muy dura, muy difícil. Es un campeonato donde tengo que estar al 100% físicamente, mentalmente, para que las cosas caminen como uno quiere y en realidad como todos quieren. Es difícil y difícil. Así que voy a demandar siempre al 100% para que pueda lograr los objetivos que quiero para mí y para el equipo. La espera fue larga, pero al final del día llegó tu debut. ¿Cómo te sientes tú en general? Fue un largo wait, pero finalmente el debut llegó. ¿Cómo se siente por ese primer juego? Sí, fueron varios días. Cuando estuve en el partido de Atlanta, tenía muchas ganas de jugar. Fue un largo wait, sí. Estaba en el partido de Atlanta y tenía muchas ganas de jugar. Gracias a Dios. Hoy se dio la oportunidad de poder debutar y estoy muy feliz. Espero seguir trabajando de la misma manera para tener más oportunidades. Gracias a Dios. Hoy se dio la oportunidad de poder debutar y estoy muy feliz, pero voy a seguir trabajando muy duro para poder tener estas oportunidades en el futuro. ¿Puedes sentir el apoyo de la gente peruana el día de hoy en el estadio? Raúl, ¿cabes sentir el apoyo de los fans peruanos durante este juego hoy? Sí, fue increíble. Desde que salí al campo había hinchas ahí, a la entrada, salí a todos los hinchas. Y al finalizar el partido, bueno, en todo el partido vi que la gente estaba en el lado norte, los peruanos. Y fue una alegría inmensa para mí, ¿no? Que me apoyen. Sí, desde el momento en que llegué a la pared y estaba calentando, estaban peruvianos y fans de todo el mundo. Y especialmente cuando llegué a la fiesta, vi que en el lado norte del estadio había un gran crowd de peruvianos, así que estaba muy feliz por eso.